Vuelve la fiesta de todos Para inscribirte deberás acercarte a la Casa de la Cultura hasta el lunes 18 de julio a las 5 de la tarde con tu documento de identidad y el afiche impreso. El afiche ganador será la imagen oficial de las 38as fiestas del retorno de Bugalagrande y su autor se llevará un premio de 800 mil pesos, el segundo lugar 600 mil pesos y tercer lugar 400 mil pesos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!